La semana pasada hicimos un vídeo de descubrimientos de metal y os gustó tanto que esta semana vamos a repetirlo, especializado en metal femenino. Claro que sí, vamos a reivindicar todas esas bandas lideradas por mujeres. Son una minoría y hemos seleccionado cinco que te van a encantar. Son unas bandas geniales. Exquisitas como nuestra mandarina que marca el sitio. Mondarina. La primera banda que hemos seleccionado se llama Ignea, son de Ucrania. Y en este vídeo, algo que les podréis ver tocando junto a una orquesta sinfónica que le da un poco así el rollo de finales de los 90 y 2000 que a mí me gustaba tanto. Todos metí de cansadito ya con esto del sinfónico. Pero si solo te he puesto uno. Ya, 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 ya veremos, ya veremos. Os traigo una banda de puros transmetals de Brasil. Ellas son un trío de mujeres, se llaman Nervosa. Y en este vídeo os lo dejo claro. Intumosti. Mira, Crowell, a ver si esta banda te mola porque tiene un poco un rollo más diferente que te puede gustar. Se llaman The Order of Chaos, vienen desde Canadá. Inmenza, tanto voces limpias como culturales. Han teloneado a Bateries de la Giro Europea de 2015. Y os dejamos con su vídeo, Apocalypse. ¿Qué te parece, Crowell? Pues si me has convencido, Thor. Y a ver si esta te gusta. Es una banda de aquí de España. Son Doca Puxa y se definen como Psycho Metal. Es bastante alternativo. Y fíjate que mezclan The Dillinger Escape Plan. O te, perices. Te lo demuestro en este vídeo. El último que han sacado a volte. La banda que hemos seleccionado para estas recomendaciones aman a Eberium. Son alemanes y hacen un metal melódico y un rollo de voces femeninas y masculinas que me recuerda un poco a la Cuna Koi. ¡Suscríbete! 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 Y a nosotros también poniéndose en los comentarios si os gustaría que hiciéramos algún descubrimiento sobre algo específico. Y nosotros cogemos, lo buscamos y os grabamos un vídeo. Hacía mucho tiempo que no os amenazo por suscribiros, así que he pensado que la amenaza de esta semana va a ser que si no os suscribís al canal voy a ir a vuestra casa, voy a robar todas vuestras camisetas metaleras y las voy a sustituir por disfraces de naranja. O de mandarina. Por mandarina. Yo me tomo... Así que, ¿vosotros decidís? Sí. Yo me tomo un zumo de naranja todo día. Pero tampoco... Yo puedo sacar jugo al... ¡Oh, yeah!